Bienvenido a este video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a crear atajos en Fedora 18. Este procedimiento debe funcionar igual con otras versiones de Fedora y con otras distribuciones que estén basadas en Red Hat. Los atajos nos van a permitir abrir rápidamente con el teclado algún programa, el explorador de archivos o habilitar alguna característica de nuestro sistema operativo. Bien, para hacer esto nos vamos a menú, a preferencias y buscamos teclado. Seleccionamos atajos y acá ya empezamos a configurar. Si no quieres abrirlo desde acá lo puedes abrir con el ejecutador de comandos que activas con la combinación de teclas Alt F2. Y escribes el comando genome-control-center y presionas Enter. No se abre esta pantallita, vamos a ejecutarlo de nuevo. Alt F2, genome-control-center. Se abre esta, la de la configuración del sistema. Le vas a hacer un clic acá en teclado, te vas a atajos y ya empiezas a configurar. Acá en acceso universal, por ejemplo, yo tengo configurado el zoom. Para activarlo le tengo puesto la combinación de teclas Alt más Super más. La tecla más. La tecla Super es la tecla de Windows. Para ampliar la tecla de Windows más la tecla más. Para reducir la tecla de Windows más la tecla menos. Yo ya la tengo activado. Ahorita te voy a mostrar cómo reduce y cómo aumenta el zoom. Si tú quieres crear un atajo para abrir algún programa, nos damos a combinación personal. Y acá te van a aparecer todos los atajos que tú vayas agregando, los personalizados. Bien, para agregar uno le vas a dar un clic acá. Acá vas a escribir el nombre del atajo. Puede ser cualquier nombre, simplemente sirve para identificar al atajo. Y acá ya escribes el comando. Yo ya tengo acá tres atajos configurados. Por ejemplo, para abrir LibreOffice, tengo la combinación de teclas Super más L. Esto me va a abrir lo que es LibreOffice general. Me va a abrir LibreOffice y me va a mostrar el menú de todos los programas que contiene LibreOffice. Y ya yo le doy clic en cuál. Ahorita les muestro. Es la tecla de Windows más la tecla L. Ahí está, acá puedo seleccionar Writer, Calc o Impress o todos los demás programas que estén instalados acá para LibreOffice. Ahora, si tú quieres abrir algún programa en específico de LibreOffice, le vas a asignar el siguiente comando. Por ejemplo, para Calc, LibreOffice, espacio, doble guión y Calc. Para Writer, LibreOffice, espacio, doble guión y Writer. Bien, para abrir la carpeta personal o el explorador de archivos, le vas a asignar acá en Lanzadores. Eliges Carpeta Personal y acá haces un clic y ya asignas la combinación que tú quieras. Acá yo le tengo asignado la tecla de Windows más la tecla E. Ahorita les muestro igual. Tecla de Windows más la tecla E. Y espero que este tutorial te sirva. Si tienes algún comentario, puedes dejarlo debajo del video. Igual te puedes suscribir a mi canal. Tengo una página de Facebook. Igual dale like. Visita mi blog. Y comparte, comenta. Y hasta luego.